Hola, que tal, bienvenidos aquí a Foged Me he bajado la silla Porque, recordad, tengo la silla rota Vale, tengo la silla rota y tengo esta Que es más vieja que mi tío José Luis, que tiene 150 años Y está muerto, vale Y funciona muy mal Luego os enseño una foto, si conocéis alguna empresa Que haga sillas gaming Y la regale a gente que sube Trackmania y Formula 1 y hace el Subnormal en internet, por favor Pasadme el correo, vale, o que me escriban al correo Y yo les coloco las sillas que me falta En un rato Vamos a jugar hoy aquí al... Va, en serio, eh Necesito una puta silla y estoy hasta la polla de esto Vamos a jugar a una carrerita Vale, en este F1 2016 Por cierto, ya habréis visto, me imagino, el trailer Del F1 2017 y tiene una pintita ¡Uh, uh, uh! Tiene muy buena pintita Los coches ahí todos gordos con esos pedazos De ruedas y los coches clásicos Tengo unas ganitas de pillarle ¿Vas a subir el F1 2017? Sí, lo subiré Pero seguramente no me lo compre el día que salga Porque yo soy de Esperarme al menos unos días Vaya a ser que salga Con algún fallo, ¿sabes? Y me quite las ganas de vivir ¿Quieres coger ya, Hungría? Estoy gilipollas No lo veía, vale Por eso digo, yo soy muy de Esperarme un pelín a los juegos Vale, un poquito de Vamos a calmarnos Y luego nos lo cogemos Pero sí, me lo cogeré Si no, el día que salga A los dos días o tres, ¿sabes? No creo que tarde mucho Vamos a cogernos a McLaren Y al tío Fernando Alonso Que es un piloto español Que igual os suena Vamos a poner las cinco vueltas Tampoco quiero estar aquí un año y medio Y vamos a ver Qué tal se nos da En este circuito Que en principio No sé cómo tengo las ayudas Voy a poner el control de tracción a medias ¿Vale? Porque estoy hasta la polla De ir 50 segundos más lento Que los demás Por no trompear, ¿vale? Y no soy capaz de jugar Con el control de tracción quitado No sé Espero que en el F1 2017 Tengan más agarre los coches Porque yo no me explico En este juego Correr con el control de tracción desactivado Seré yo Que soy más torpe Que un cerrojo amarillo Pero no soy capaz ¿Vale? Así que Yo qué sé Tengo que jugar con el control de tracción a medias Hay algunos circuitos Algunos coches Que me envalen tono Y voy con el control de tracción quitado Pero joder Todo aquí Fórmula 1 Maguiar Madre mía Que se tuvo que atragantar El hombre que ponía el nombre al circuito Dijo Tienes que llamar al circuito Estefan Pues se llamaría Estefan Es húngaro Yo qué sé Y le dirían Sí, espera Que estoy comiendo hitos de pollo No, Estefan Rápido Y lo pusieron directamente Vale, vamos a correr ¿Y por qué me cojo a McLaren? Dirán ustedes Los espectadores Porque creo que esta es la carrera de McLaren En serio Hostia Espera Está muy alta la tele Voy a bajar un pedido Creo que esta es la carrera de McLaren ¿Vale? Creo que aquí es donde Fernando Alonso Va a conseguir el mejor resultado del año Salvo que vengan mejoras mágicas Que no me imagino el caso Vale, buena salida Vale, vamos para Hemos salido el once No he hecho clasificación ni nada ¿Cómo ha ¿Cómo ha decidido el juego? Tampoco te dirás que me A ver esta salida Que es complicada Vale Oh, mierda Masa, tío Eres todo guarro Me ha jodido un poquito el alerón Pero ya vamos a tirar así hasta el final Creo No, no lo esfuerzo Tranquilo, señor ingeniero Vale, bien Vamos, detrás de Hulkenberg De botas Y lo que decía Creo que es el circuito que mejor se le puede dar a Fernando Alonso este año ¿Vale? En 2015-2016 A ver si Vale, bien, bien pillado aquí No, mal, mal, mal Hemos salido mal Bueno En 2015-2016 Puntuvo, ¿vale? Y además bien Con quinto puesto y séptimo Y vamos a ver que tal Las expectativas de este año Oh, no me había No me he estudiado el circuito antes Porque hace mucho no juego aquí Vale, a ver Vale Y metes aquí quinta Y aquí pisas hierba Esto no lo hacen en la vida real Pero Ah, Hulkenberg le pillamos Coño No, pues se me está escapando Me cago en la puta Esperad Voy a poner el aire acondicionado ¿Vale? Porque tengo más calor Que en la comunión De Charmander Que se puso un anorak El muy gilipollas Vale, ya He puesto el aire O sea, si se escucha el vídeo un poquito peor A partir de ahora Pues lo siento Pero es que no voy a fallecer ¿Vale? Por grabar un vídeo Decía Que creo que este es el circuito de McLaren ¿Vale? A ver La potencia importa poco Es como Monaco en eso Y como no consiguen aquí un buen resultado Pues ya no lo van a conseguir en ningún lado Porque no me creo yo mejora muy gorda ya De Honda Para lo que queda de año Ellos tienen que vender que sí ¿Vale? Ahora dice Hasegawa Que a partir de ahora La temporada ya sí que sí Pero... Yo que sé, hermanito A mí ya... A mí ya no me engañen ¿Vale? Vaya puta mierda de culpa Que va a hacer También te digo una cosa No creo que motores Mercedes Vaya pasada Me va a hacer aquí El Checo Pérez Vale Este circuito se me da mal Estaréis sospechándolo ahora mismo Que no se me da bien del tú Esto se puede hacer en tercera, ¿no? Sí Se puede hacer en tercera si eres bueno Si eres yo, no Pero bueno, ya lo he hecho ¿Sabes? Tío, se me va mazo en esa curva Yo no sé... No sé qué pasa Le acabo de echar a Checo Pérez ¡Buah! Full Kemmer ya me ha sacado 17 segundos y medio Está ya por el gran premio de SPA De Bélgica Vamos para allá Venga ya No se puede hacer peor el punto de circuito Vale Pues me va a pasar ahora Porque encima tiene DRS, ¿vale? Y... Y me va a arrancar las pegatinas Mira el pedazo de trencito que llevo atrás O sea... Vamos a competir Súper guarro Pero... Es lo que hay, macho ¡Buah! 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 Se me meten por los dos lados Flipa, 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 flipa Vale, vale, vale ¡Oh, adiós! Vale, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vale, vamos a calmarnos, Fernando Por aquí Me va a pasar hasta... Hasta el 6-Tigar Vale, va a salir después Y me va a pasar ¡Oh! Aguantamos el interior a Williams No, pues ha quedado legal Ha quedado legal O no, le he dado No, creo que me la he cargado Bueno Por un momento parecía legal Luego ya la vida Pues... ¡Epa! Pero bueno Pero bueno que no soy tan malo Por el amor de Deu Vale Bien Ahora esta curva la hemos hecho bien Vamos a ver si aquí Pillando tercera Aquí cuarta No sé, no sé De verdad no sé en qué puta marcha Tengo que hacer esas curvas ¿Qué haces? Baton, tío Baton, Baton Baton Vaya, está caray Vale, vamos a Poner el flashback Sí, estoy tirando de flashback ¿Por qué? Hons, ¿por qué tiras de flashback? Porque soy muy malo ¿No te das cuenta, coño? ¿Para qué preguntas? ¿Ligeramente tocado solo? Me parece poco Vale, bien Bueno, bien dentro de lo que cabe Estas curvas Vale Oh, bueno Esto no lo ha hecho mal ahora Hombre, hombre He hecho una curva medio en condiciones No me lo creo No sé qué ha dicho el ingeniero Que vaya con más cuidado Si voy más lento que Que lento O sea, a ver Me va a pasar Baton por acá No sé si le aguanto al exterior Creo que sí ¡Epa! Jenson Vale, ahora va a tener de resa otra vez A ver si por dentro A ver si por dentro Jenson Que Sems Company Vale Le paso Bien, bien, bien Bueno, bueno Oye, esta novena posición Hemos abierto huequito también Igual no es tan ridículo Esta curva no la hago No la hago bien No, por lo que sea No Estoy sacándole hueco ¿Eh? Me llaman Conejo ¿Quién es el más rápido del circuito? El Alonsito Vale, bien A lo mejor es que esta sabía que hacer Las en tercero en cuarta Como hacía yo antes Vale, vale, vale A esta vuelta ya le he pillado el truco Le he pillado el truco a la cuarta vuelta ¿Vale? También es que la gente normal Cuando se pone a grabar un vídeo Dice, bueno Vamos a dar unas vueltas antes Para no hacer el ridículo Pero a mí es que eso Me la pela un poco Porque yo lo que busco es El entretenimiento Y no ser El puto amo No me hace falta ¿Vale? Ya lo soy por la vida Yo me veo el panadero y dices Joder Ponceleje el puto amo No te canses Y yo no La verdad que no Deme pan Y ya me da pan Vale Me acaba de pasar batón Por su normal A ver Vamos a ver si a salida de esta Le pillamos bien Al tío batón No tengo DRS Me cago en la puta Y el William si lo va a tener Vamos batón Frena Frena Va Este va a ser el duelo El duelo con batón Mis niñas bonitas Compitiendo por una posicione ¡Epa! Vale En este circuito Adelantar va a ser difícil ¿Vale? O sea Este va a ser el típico circuito Donde la clasificación En la vida real Va a ser mazo importante ¿Vale? Vale A ver si lo pilláramos No lo vamos a pillar Me cago en la puta Se me ha escapado batón No lo pillo ya Porque está en la curva Para adelantarle Y ya no le pillo Ni de coña A ver Nada Nos ha adelantado batón Hombre pues espero que Fernando haga mejor De este décimo puesto Creo que puede ¿Vale? Creo que podemos soñar Espérate que he hecho Décimo puesto Muy rápido Sí Va a ser décimo puesto Pues nada Esperemos que se dé mejor A Fernando Alonso En la vida real ¿Vale? La carrera no ha sido muy buena O sea Lo siento No soy muy bueno Pero Lo importante es Que aquí McLaren Tiene la opción ¿Vale? De hacer Dar un poquito Una alegría A los fans ¿Vale? Yo creo que nos merecemos Una puta alegría Los tíos que nos gusta más Laren Y los que nos gusta Fernando Alonso Porque ya está bien ¿No? O sea Y quizá Quizá Solo quizá Podemos soñar Con un top 5 Quizá Que falle un Mercedes Falle un Red Bull Siempre puede pasar ¿No? Oye Se dan un toque Pasa lo que sea Y una Y si el motor aguanta Las vueltas que sean En el Gran Premio de Hungría No sé cuántas son Yo creo que podemos ver Un top 5 ¿Vale? Y si ya la carrera Es una puta locura Un podio Pero Pero eso sí que no Mejor no esperárselo ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar por aquí el vídeo Vamos a A ver qué tal Se le da a Fernando Alonso Este gran premio A ver qué tal Sainz también Porque con el Toro Rosso En principio debería ir bien Lo que pasa es que hoy He visto los libres 1 Y uff Mucha lastimita Yo No me ha dado ninguna buena espina Como va el Toro Rosso Así que nada Dejamos por aquí el vídeo Creo que eso ya lo he dicho Sí, verdad Ojalá Adiós Darle like Suscribiros Y para más vídeos Venga Chao Chau 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 Chau